¿Cómo van? Feliz viernes. Hoy empiezo con un talento nuevo que me dejó con la boca abierta y el corazón conmovido. Se llama Luz Pinos y es una artista ecuatoriana radicada en Nueva York que está en labores de promoción de su primer single, Mozo. En la ocasión hay participación del cubano Paquito de Rivera en el clarinete y del venezolano Luisito Quintero en la percusión. Poco después de su llegada a la Gran Manzana, Luz se graduó en jazz y música contemporánea. Más adelante empezó a revisitar ritmos de su tierra y otros países latinoamericanos para adaptarlos y transformarlos con su idea y concepto. Para hablar precisamente de este encantador sonido, la invitamos aquí a nuestros estudios. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso. Muchas gracias por tenerme. Es un placer tenerte acá y es un placer por muchos aspectos porque has logrado hacer una mezcla muy interesante de nuestra música con el pop. ¿Cómo ha sido reunir estas cosas, estos sonidos para que suenen así? Bueno, muchas gracias. Yo creo que ha sido simplemente algo muy natural para mí. Yo he escuchado mucha música suramericana, mucha música de Argentina, de folclórica, mucha música de Brasil, mucha música de Ecuador. Y creo que la fusión ha sido muy, muy natural. No ha sido como forzar nada, simplemente todo dejarlo que fluya. Tú llegaste aquí a Nueva York hace cuatro años de Ecuador y estudiaste. Ya habías estudiado danza contemporánea en Guayaquil y ahora querías aquí estudiar jazz. ¿Tu encuentro con el jazz permite esa fusión que haces con estos ritmos? Porque, por ejemplo, mozo es danzón. ¿El jazz permite que ocurra este matrimonio con lo moderno o con nuestros ritmos tradicionales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene mucho que ver. Yo más bien me vine de Ecuador porque decía, quiero irme de lo nacional. O sea, quiero ir a aprender algo diferente. Y le dije a mi mamá, mi mamá me dijo, bueno, mi hijita. No sabía lo que era jazz. Bueno, mi hijita. Me apoyaron un montón siempre. Llegué a Nueva York después de cuatro años de graduar. Mamá, quiero tocar música nacional. Mi mamá me dijo, ¿qué? Pero creo que después de estudiar tanto y meterme mucho más en lo que era la cultura americana y el jazz y toda esta música de todo el mundo, creo que el world music, sí hubo una fusión inevitable. Y creo que sin querer queriendo, digamos. Claro, ocurre de manera orgánica, como dicen hoy en día. Exacto, así es. Háblame de esta canción. De mozo. ¿De dónde salió Mozo? El mozo, es famoso, el mozo. Todos me preguntan esto y de verdad no hay un mozo particular. O sea, no es una historia real tuya personal. Yo creo que si fuera real estuviera llorando y no cantando tan feliz como estoy cantando y que me deje alguien. No, no es real. Pero sí, de que me han dejado, me han dejado por ahí. De alguna u otra manera, nunca... Creo que la canción es muy chistosa. La historia fue muy... Estaba grabando, estaba trabajando en una pasandía y estaba trabajando para mi jefe. Y en plena trabajo se me ocurrió la melodía y dije, ¡ah! Y me emocionó muchísimo que me salió de la nada. Se la mandé a mi pianista, a los tres minutos me regresó la canción con background music. Ya me mandó el piano, listo. Y yo dije, bueno, es la canción más rápida y fácil que he escrito en mi vida. Y así fue. Pero fue como de esas pocas que pasan así. Y después vino este video fantástico que estamos viendo, quién lo dirigió y cómo fue llegar a este concepto visual tan bonito, tan sentido, como tan nuestro, lleno de cosas, muchos elementos, muy rico. Muy, muy rico. Tienes toda la razón. Fue un trabajo de, bueno, mucha gente. Pero la persona, creo que creativa y dedicada, y todo en la parte visual, que se encargó de parte visual, se llama Elsa Lama. Es una artista ecuatoriana también que está viviendo en Nueva York, que es mi mejor amiga de Nueva York. Somos familia. Y todas estamos juntas. Todos lo trabajamos juntas, en colaboración. Ella simplemente tiene muchas ideas locas y resuenan con mi locura, entonces la elijo para todos. Y una, y una, un productora que se llama Estudio de Zeta de Ecuador también. Hay una mezcla muy interesante en la canción, porque tú tienes el privilegio de tener a Cuba, el talento del clarinete de Paquito de Rivera. Impresionante, es eso lo que se hace. Y además tienes la percusión del venezolano Luisito Quintero. Esto es fantástico. Cómo lograste identificar que ellos eran los apropiados para acompañarte en esta canción. Bueno, yo creo que no puedo darme los créditos a mí porque fue mucho en grupo. He trabajado mucho con músicos venezolanos y el pianista de la banda, el bajista de la banda son venezolanos. Y ellos conocían a Luisito, conocían a Paquito. Por medio de ellos, durante todo ese tiempo en Nueva York, esta es la ciudad de Nueva York. Aquí se encuentra todo el mundo. Y conocí con ellos, una vez canté en la casa de Paquito, Mariposa Azul y Mozo y le encantó. Y decidimos, bueno, pues grabar y accedió. Y yo digo, che, mi primer disco nunca me imaginé tener a estos monstruos de la música, a estas leyendas, de verdad. Pero... Tú estás relativamente empezando tu carrera como cantante, como solista, y leí que alguien escribió que identificaban tu voz una cosa muy parecida al fenómeno de Mercedes Sosa. O sea, esos son grandes elogios porque Mercedes Sosa es una parte fundamental de nuestra historia musical latinoamericana. Y él dice que, o la persona que escribía esto decía, que es por la habilidad que tienes de transmitir sentimiento. Me pasó. Oyendo tu música me alegré, a pesar de que fuera, mozo, una canción de alguien que te deja. Pero sí se siente una energía especial y bonita. ¿Eso de dónde viene? ¿De tu entrenamiento en artes, bailando, escribiendo, componiendo? Sí, definitivamente. Yo creo que es una... me ha hecho muy versátil con todos los años, con el baile, con todos los trabajos que he tomado. Y yo creo que, particularmente desde hace como unos cinco años, siempre he escuchado a Mercedes Sosa. Para mí eso es el honor más grande y para mí yo... digo, me puedo morir en paz. O sea, para mí es maravilloso que me digan eso. Pero yo creo que decidí, tomé la decisión de empezar a pegarme mucho más con lo que estoy diciendo. Porque yo conecto así tanto con Mercedes Sosa y los músicos para mí que admiro tanto. De repente son un poco más independientes y no muchos lo conocen, pero es por eso que me transmiten que yo amo tanto su música. Y yo necesito, necesitaba hacer un pacto conmigo misma y decir, yo quiero hacer música que signifique mucho para mí, para que cuando alguien se conecte, se conecte de verdad. Claro. Hay una conexión impresionante ahí. En abril va a ser el lanzamiento de tu álbum que se llama Mariposa Azul. Y para Mariposa Azul hubo una campaña muy interesante en la que pedías ayuda como un fundraiser para hacerlo realidad. En esa campaña dices cosas que me llegaron muy al corazón. Dices que quieres con tu música celebrar las relaciones humanas y celebrar los sentimientos. Muy sentido, muy del corazón todo lo que haces. ¿Este video fue la causa que permitió que el álbum sea una realidad en un par de meses? El video, sí. El video de Indiegogo fue para mí la puerta más grande. Porque después, imagínate, 11 mil dólares hice con ese Indiegogo campaign. Gracias también a, luego, Juan Luis Guerra y Roger Sayas cuando compartieron el video que hice de Amapola. Tú hiciste la versión de Amapola de Juan Luis Guerra y sus músicos se encargaron de mostrárselo a él. Y él quedó fascinado. Él mismo hizo un retweet de esa canción. Ajá. Y cuando pasó eso, creo que mucha más gente pudo aportar. Y tengo gente de República Dominicana, de España, de Brasil, de Argentina, en Miami. Gente que yo pensaba que no podía alcanzar. Sin esos artistas yo no hubiera podido alcanzar tan pronto. Yo creo que en el futuro sí. Pero creo que me ayudó muchísimo para que funcione la campaña. Sea un éxito como fue. Me alegra mucho. Siento que tu música y tu voz es algo que tiene que ser compartido con todo el mundo. Gracias por ser una persona joven que está utilizando estos ritmos nuestros de hace tanto tiempo. Y los estás reinventando y poniéndolo en una plataforma para las personas de esta generación. Así que muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, de verdad. Y cuando tengas el álbum listo, que ya va a ser dentro de poquito, te esperamos nuevamente acá. Estás tu casa. Ay, muchas gracias.